Vamos a ver esta misión antes de seguir avanzando. No fue solo una, sino una tras otra, hasta... no saber cuánto bebimos. No me acuerdo bien. Creo que cogí el coche para llevar a Ricky y a Laura a casa y... entonces, entonces... ¡Madre mía, los maté! ¡Nunca me lo voy a perdonar! Ni siquiera estás seguro de lo que has hecho. Tú mismo lo has dicho, no te acuerdas bien. Puedo echar un vistazo por aquí a ver si encuentro algo que llame la atención. Dios mío, ¿qué he hecho? Tengo que decir que estas misiones secundarias son demasiado sencillas. Este tío está toda la eternidad culpándose algo y no puede mirar a dos metros por pistas. Este tiene que ser el coche de verdad. No tiene buena pinta. El whisky es el culpable. Y aquí está la tercera. No es mucho, pero algo es algo. La gasolinera no está lejos. Debería echarle un ojo. Bien, parece que tenemos una que va a hacerla un pelín más complicado. ¿Puedo hablar contigo? No, tampoco puedo hablar. No me vais a decir dónde está la gasolinera. Lo único que me vais a decir es que no está lejos. Bueno, pues supongo que me tendré que apañar. Viniendo hasta aquí no recuerdo haber visto ninguna, pero en el mapa de la ciudad no es demasiado grande. Así que tampoco debería ser muy pesado encontrar. ¿Qué tenemos aquí? No voy a ir por ahí. Nada, directamente me dice que... No me dice, me echa para atrás. Me encanta. Lo disimuladamente que en este juego te dicen, no, por ahí no. Me dice que era una moto. Es un barco. Aunque decir que sí que me vendría bien que pusiese un mapa. Me vendría muy, muy bien que pusiesen un mapa. Vamos a ver, casos secundarios, habilidades fantasmales. Tal vez me confunda, pero no lo he visto. No, estos no son. Bueno, pues ahí no me va a ayudar. A ver, tiene que haber alguna. Odio cuando un juego hace este tipo de cosas para alargarle la duración. Es una cosa que odio a un nivel brutal. Que no te den ninguna pista y venga. Dependiendo de cómo sea el juego puede tener su gracia en algunas cosas. Pero en este estilo... Vaya. En este estilo es una cosa que no soporto. Ya que esto no es para transmitir una sensación de exploración ni nada por el estilo. Esto simplemente es para alargar de forma barata la duración del juego. ¿Dónde...? Luz eterna. Espíritu el psiquiátrico. Supongo que entreno mucho lo que habremos siendo por ahí. Eh, mira dónde hemos llegado. O mejor dicho, mira dónde no hemos llegado. Espero que no tenga que conseguir todas las piezas de eso para encontrar dónde está la gasolina. Sería algo ridículo. No me entiendo en ese momento que la gasolinera estaba allí. A lo mejor se me pone mini checkpoints para llegar. Que la gasolina que la gasolina que la gasolina que la comisaría... Espera, esto... Esto es una gasolinera. Un pelín disimulada. Un pelín disimulada. Pero bueno. Servirá. Testigos. Ah, hay más pistas aquí. Si los policías no están a salvo, ¿quién no está? Los criminales. Los criminales. Los criminales están a salvo. Pues sí que te emborrachas con nada, ¿eh? A lo mejor está tosido. Van dos. Vamos. Bueno, como era de esperar, llama a un taxi y el único que se mató fue él. Creo que no he sido el único en ver venir eso. Creo que ya puedo sacar la conclusión, ¿no? Esto va a ser importante. Y creo que ninguno de estos va a ser importante. Así que no. Necesito todavía sacar más. Ah, la comisaría estaba justo aquí. El rodeo que pegó para nada. Veamos hasta dónde pueden llegar las pistas. No. Hasta aquí no. Nada. Hasta aquí tampoco. Así que tenemos la zona limitada hasta aquí. A ver, hasta aquí todavía me dejas. No, ya no. Aquí sí. Normalmente lo que estoy viendo en este juego siempre es igual. Un par de pistas te las tiran en la cara y el resto están terroríficamente escondidas. O como tienes que verlas, tienes que mirarlas desde un ángulo específico. Específico. Aquí. Nada. Es que he atravesado. Por eso se ha puesto azul. ¿Qué demonios miras? No es tan difícil echar gasolina. Me voy a arriesgar y voy a fallar las dos estas. Ah, pues sí. Al parecer se asustaron al oír ese ruido. ¿Qué podría haber sido? Bueno, lo de aquí está concluido, así que... Vamos a hablar con él. Pero he de reconocer que eso me parece ligeramente ridículo. Lo de que no te digan que has completado una zona y te dejan la incógnita de las pistas. No recuerdo haber venido por aquí la primera vez. No recuerdo en absoluto. Y tampoco me puedo fiar demasiado de los 6 points. A ver... Esto... No, tampoco. Esto es la entrada de la gasolinera. Esto sí que me suena. Esto sí, ya hemos llegado, ya hemos llegado. Aquí está. Ya. No, era en pistas. Pues hay que volver. Supongo que esto será un derivado de estar jugando sin sonido. Yo no he oído el ruido misterioso. Y... Por eso no estoy enlazando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Influenciar? Ah... Sí. Yo no me he olvidado que esto puede hacer. Joder. No tendría que haber dado semejante portazo. Este cristal lo voy a pagar caro. Estaba tan harto de aquellos borrachos. ¿Se creen que esa vomitona se va a limpiar sola? Esa clase de idiotas no son buenos para el negocio. No debería haber dejado que la chica se pusiera al volante en tal estado. Tendría que haber llamado a la poli. Entonces Brad no era el que conducía. Era Laura. No puedo cambiar el pasado. Pero le aliviará saber que él no estaba al volante. Vale. Pues no tenemos lo típico. Este juego... Parece que lo hayan dejado a mitad. ¿Por qué demonios no te da a elegir opción misión principal? Y que te ponga los iconos de la... Misión principal y misión secundaria. Y que te ponga los iconos de la misión secundaria. Para ayudarte a guiarte un mínimo. No. ¿Te acuerdas de una gasolinera? Pues sí. Recuerdo que paramos a repostar. Hicisteis algo más que repostar. El dependiente se mosqueó bastante por tener que limpiar el vómito de tu amigo Rick. Tú intentaste llamar un taxi. Madre mía. No me acuerdo de nada de eso. Cuando el dependiente salió hecho una furia, vosotros os marchasteis. Y fue Laura quien se puso al volante. Entonces... ¿No era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre. Yo tengo mi parte de culpa. Pero por lo menos, sé que no todo fue culpa mía. No sé... Qué decir. Gracias. Bien, acabamos de salvar a otro. Por cierto, estoy viendo una cosa recurrente. Todos los fantasmas que vemos están impecables. No tienen ni un solo signo de su muerte. Ropa intacta, ni heridas, ni nada. Y nuestro protagonista tiene ropa hecha jirones, como podemos ver del trozo al brazo, al romperse por el cristal. Los restos de tiros de balas y más ropa hecha jirones. Aunque ningún corte en la cara. Y hasta tiene manchas de sangre. Todos los personajes están como censurados, los otros que podemos ver en el juego. Me he visto algo muy curioso. Bueno, pues este ha sido uno de los casos alternativos que podíamos haber hecho en la historia principal. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.